1, 2, 1, 2, 3, 4 Al son de los tambores, esta negra se amaña Y al sonar de la caña, van brindando sus amores Es la negra en soledad, la que goza mi cumbia Que esa negra se hará mucha oye caramba, con la pollera polora De aquí pa allá, de allá pa acá que vuelve a estar Con su pollera polora, mira como baila, mira como mueve la pollera polora Con su pollera polora, esa negra querida, esa negra linda, oye mamá Con su pollera polora, pa que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá Con su pollera polora, oye Mayuri ¿Qué pasó? Y así es la cosa, mira, 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 al tiempo del bandoleón Al tiempo del bandoleón ¡Qué lindo! Eso, con la sonora santanera Es la cosa Ay, cuando le quito a soledad Yo me siento contento ¿Por qué? Porque con su movimiento Admiración ella me da Ay, tiene color de canela Que mucho gana la pimienta Como estoy de contento Oye caramba Con su pollera polora De aquí pa allá, de allá pa acá que buena está Con su pollera polora Mira como baila, mira como mueve la pollera polora Con su pollera polora Y esa monita linda, que linda y sabrosa que está Con su pollera polora Ay, de aquí pa allá, de allá pa acá que buena está Con su pollera polora Y un saludo cordial a mi país Colombia quiero dar Con su pollera polora Bueno Charly, ¿cómo se baila en Colombia? En Colombia se baila bien suavecito ¿Ah, sí? Así como, bien descaradito Que no me estén viendo en la iglesia Y con la santanera Así Eso chicos ¡Cómo! Sabroso Mira ahí nomás, mira ahí nomás Mira ahí nomás, mira ahí nomás ¿Cómo dice? Con su pollera polora Mira nomás Con su pollera polora Con su pollera polora Con su pollera polora ¡Jajá! Con su pollera polora Con su pollera colorada Ay, de aquí pa' allá, de allá pa' acá, qué buena está Con su pollera colorada Y esa negra querida, esa negra linda, oye mamá Con su pollera colorada Y es que por México se baila la pollera colorada Con su pollera colorada Ay, mira cómo baila, mira cómo mueve esa pollera colorada Con su pollera colorada ¡Venga Colombia! Y México en la casa Y Veracruz Sí, señor Ja, 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 ja Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Ay, odio, quiero más que indiferencia Porque el rey moriré menos que el olvido Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rey moriré menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido Ay, de que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido ¿Qué vale más yo humilde y orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? ¿Qué vale más yo humilde y orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Ay, pieza, que en el fondo de la posada La llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Oye Y esto se puso Sabroso, sabroso, con la sonora, santanera En un bote de vela, a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela, sin ancla y compás, rumbo no sé dónde, quiero naufragar Y en una de esas islas muy lejos de aquí, donde tú y yo solo podamos vivir En un bote de vela, a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela, sin ancla y compás, rumbo no sé dónde, quiero naufragar En un bote de vela, a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela, sin ancla y compás, rumbo no sé dónde, quiero naufragar En un bote de vela, a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela, sin ancla y compás, rumbo no sé dónde, quiero naufragar En un bote de vela, a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela, sin ancla y compás, rumbo no sé dónde, quiero naufragar En un bote de vela, a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela, sin ancla y compás, rumbo no sé dónde, quiero naufragar En un bote de vela, a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela, sin ancla y compás, rumbo no sé dónde, quiero naufragar En un bote de vela, a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela, sin ancla y compás, rumbo no sé dónde, quiero naufragar ¡Wow! ¡Vamos! Sembré una flor sin interés Yo la sembré para ver si la formé mal A los tres días que la dejé de regar Al volver ya estaba seca y ya no quiso retoñar Al volver ya estaba seca y ya no quiso retoñar Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Música Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar Ni un momento no retoña, ni un momento no más Vivo pobre de amor, en espera de quien No me da una ilusión Miro el tiempo pasar, el invierno llegar Todo menos a ti, si otro amor me viniera a llamar No lo quiero ni oír Otra noche esperé, otra noche sin ti Aumento mi dolor, de cigarro en cigarro Cerizas y humos hay en mi corazón Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar Ni un momento no retoña, ni un momento no más Vivo pobre de amor, en espera de quien No me da una ilusión Miro el tiempo pasar, el invierno llegar Todo menos a ti, si otro amor me viniera a llamar No lo quiero ni oír Otra noche esperé, otra noche sin ti Aumento mi dolor, de cigarro en cigarro Cenizas y humos hay en mi corazón Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar Ni un momento no más Vivo pobre de amor, en espera de quien No me da una ilusión Miro el tiempo pasar, el invierno llegar Todo menos a ti, si otro amor me viniera a llamar No lo quiero ni oír 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 No puedo verte triste porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón No sufro lo indecible si te entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos logrado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre mi cadáver dejar caer Y todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren Fui tu querer Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos Me escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si yo muero primero es tu promesa Sobre mi cadáver dejar caer Y todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren Fui tu querer Si tú mueres primero Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Oye Mira que rico Y ahora con la sonora santanera Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo de Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Ay Carmen, por eso no voy a olvidarte Y ahora te llevo dentro, Carmen Muy dentro de mi pecho A ti a Nazareno A ti a Nazareno, Carmen A ti a Nazareno Ay Carmen, pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco Y el rizo de tu cabello Ay Carmen, y un rizo de tu cabello Ay Carmen, y un rizo de tu cabello Ay Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen Ay tú y el Nazareno Carmencita de mi vida Tú y el Nazareno Carmen Tú y el Nazareno Oye, pero qué rico suena esto Y esta rumba sabrosa se la debemos a Roberto Y un rizo de tu cabello Y un rizo de tu cabello Y un rizo de tu cabello Carmencita de mi vida Y un rizo de tu cabello Me muerdo los labios para no llamarte Me queman tus besos, me sigue tu voz Pensando que hay otro que pueda besarte Se llena mi pecho de rabia y rencor Prendida en la fiebre brutal de mi sangre Te llevo muy dentro, muy dentro de mí Te niego, te busco, te odio y te quiero Y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo mis horas amargas Mis horas de miel Te odio y te quiero Fuiste el milagro, la espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón No quiero nombrarte y busco en las copas El vino de olvido que nunca se da Pensando arrancar, te busco en otras bocas El fuego que borre tu beso inmortal Y todo es inútil Ni copas ni besos Puedes separarte, separarte de mí Te llevo en mi sangre Te odio y te quiero Y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo mis horas amargas Mis horas de miel Te odio y te quiero Fuiste el milagro, fuiste el milagro La espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Y por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón Ay, de mi corazón Ay, de mi corazón Al son de los tambores Esta negra se amaña Y al sonar de la caña Van brindando sus amores Es la negra en soledad La que goza mi cumbia Que esa negra se hará mucha Oye caramba Con la pollera polora De aquí pa' allá De allá pa' acá Que vuelve a estar Con su pollera polora Mira cómo baila Mira cómo mueve la pollera polora Con su pollera polora Esa negra querida Esa negra linda Oye mamá Con su pollera polora Pa' que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá Con su pollera polora Oye Mayuri ¿Qué pasó? Y así es la cosa Mira, mira, mira Al tiempo del bandoleón Al tiempo del bandoleón ¡Qué lindo! ¡Eso! Con la sonora santanera Es la cosa Ay, cuando le canto a soledad Yo me siento contento ¿Por qué? Porque con su movimiento Admiraciones ya me da Ay, tiene color de canela ¡Eh! Que mucho vale la pimienta ¡Eh! Como es hoy de contento Oye caramba Con su pollera polora De aquí pa' allá De allá pa' acá Que buena está ¡Eh! Con su pollera polora Mira cómo baila Mira cómo mueve la pollera polora Con su pollera polora Y esa monita linda Qué linda Es sabrosa que está Con su pollera polora Ay, de aquí pa' allá De allá pa' acá Que buena está ¡Eh! Con su pollera polora Y un saludo cordial a mi país Colombia quiero dar Con su pollera polora ¡Eh! ¡Eh! Bueno Charly ¿Cómo se baila en Colombia? En Colombia se baila bien suavecito ¿Ah sí? Así como Así como Bien descaradito Que no me estén viendo en la iglesia ¡Eh! 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 Con la santanera Así ¡Eh! ¡Eh! Polora, pollera, polora ¡Epa! Polora, pollera, polora ¡Eso chicos! ¡Cómo! ¡Sabroso! ¡Sí señor! ¡Mira ahí nomás, mira ahí nomás! ¡Mira ahí nomás! ¡Mira ahí nomás! ¿Cómo dice? ¡Sí señor! ¡Mira ahí nomás! ¡Mira ahí nomás! Con su polla, polora Con su polla, polora Con su polla, polora ¡Ja, ja! Con su polla, polora Con su polla, polora Ay, de aquí pa' allá De allá pa' acá ¡Qué buena está! Con su polla, polora Y esa negra querida Esa negra linda Oye mamá Con su polla, polora Y es que por México Se baila la pollera, polora Con su polla, polora Ay, mira como baila Mira como mueve Esa pollera, polora ¡Venga! Con su polla, polora ¡Venga Colombia! Y México en la casa Y Veracruz Sí señor ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!